Se informa que casi 2 millones de personas en Gaza, la mayor parte de la población, han huido de sus hogares desde que Israel comenzó su operación militar en respuesta a los mortíferos ataques de Hamas el 7 de octubre. La Franja ha estado bajo el control de Hamas desde 2007, e Israel dice que está tratando de destruir las capacidades militares y de gobierno del grupo islamista. Está comprometido con la destrucción de Israel. Gaza, un enclave densamente poblado de 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, delimitado por el mar Mediterráneo por un lado y cercado de Israel y Egipto en sus fronteras, simplemente se ha vuelto inhabitable. Israel advirtió a los civiles que evacuaran la zona de Gaza al norte del lecho del río Gadigaza, antes de su invasión en las semanas posteriores al ataque de Hamas. La zona de evacuación incluía la ciudad de Gaza, que era la zona más densamente poblada de la Franja de Gaza. El paso fronterizo de Eres hacia Israel en el norte está cerrado, por lo que quienes viven en la zona de evacuación no tuvieron más remedio que dirigirse hacia los distritos del sur. Después de una intensa campaña de bombardeos y una invasión terrestre al norte de Gaza y a la ciudad de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel han reorientado sus operaciones al sur de Gaza. Las principales zonas urbanas del sur, Khan, Younis y Rafah, han sido bombardeadas y las tropas israelíes se han enfrentado con los combatientes de Hamas en el terreno. A los palestinos, incluidos los que huyeron de los combates en el norte, se les había dicho que se trasladaran a la llamada zona segura en Almawasi, una delgada franja de tierra principalmente agrícola a lo largo de la costa mediterránea cerca de la frontera con Egipto. Los combates en Khan Younis y Deir al-Balá ya han obligado a decenas de miles de personas a huir al distrito sureño de Rafah, donde más de un millón de personas están apretujadas en un espacio extremadamente superpoblado. Según la ONU, poco más del 75% de la población de Gaza, unos 1,7 millones de personas, ya eran refugiados registrados antes de que Israel advirtiera a los palestinos que abandonaran el norte de Gaza. La ONU define a los refugiados palestinos como personas cuyo lugar de residencia fue Palestina durante el período comprendido entre el 1 de junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948, y que perdieron tanto su hogar como sus medios de vida como resultado de la guerra de 1948. Más de 500.000 refugiados vivían en ocho campos hacinados, ubicados a lo largo de la franja. Tras las advertencias de Israel después del 7 de octubre, muchos de esos refugiados se unieron a los cientos de miles de personas obligadas a huir de sus hogares. Alrededor del 1 1,7 millones de palestinos se encuentran ahora reunidos en refugios de emergencia o sitios informales establecidos en las cercanías. En promedio, antes del conflicto había más de 5.700 personas por kilómetro cuadrado en Gaza, muy similar a la densidad promedio en Londres. Pero esa cifra era más de 9.000 en la ciudad de Gaza, la zona más densamente poblada. La ONU dice que más de la mitad de la población de Gaza está ahora hacinada en Rafá, una ciudad que originalmente tenía 250.000 habitantes. Sus condiciones de vida son pésimas, carecen de las necesidades básicas para sobrevivir, acosados por el hambre, las enfermedades y la muerte. La ONU advierte que el hacinamiento se ha convertido en una gran preocupación en sus refugios de emergencia en el centro y sur de Gaza, y algunos superan, con creces, su capacidad. Muchos de estos refugios de emergencia son escuelas y en algunas hay decenas de personas viviendo en una sola aula. Otras familias viven en tiendas de campaña, o refugios improvisados en complejos o en zonas abiertas de terrenos baldíos. Las áreas de nuevas tiendas de campaña que surgieron cerca de la frontera egipcia entre principios de diciembre y mediados de enero cubren aproximadamente 3,5 km2, lo que equivale a casi 500 campos de fútbol de la Premier League. Las imágenes de satélite capturadas el 15 de octubre y el 14 de enero muestran un cambio dramático. Ahora casi todos los terrenos accesibles y no urbanizados en una zona del noroeste de Rafá se han convertido en refugio para personas desplazadas. Incluso antes del conflicto actual, alrededor del 80% de la población de Gaza necesitaba ayuda humanitaria. Y aunque Israel ha estado permitiendo cierta ayuda desde Egipto, las agencias de ayuda dicen que no es suficiente. Gracias por ver el video.